Esa muchachita que anda con esa palda hasta arriba de la rodilla, no, eso no es de Dios. Todas esas personas, esas muchachas que vienen maquilladas, ¿qué es lo que les pasa? Así entran a la casa de Dios ustedes, ¿en serio? También esos que van al gimnasio, ¿qué van a hacer al gimnasio ustedes? Díganme, ¿ah? Arrepiéntanse, pecadores, que la verdad es que ustedes van a ir al infierno porque nunca se arrepintieron de lo que hacen. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Yo quiero cantarles una canción, hermanos, es un chorito que ya conocen, se llama La Escalera. ¿Cuántos quieren subir La Escalera? La canción dice así, Era una escalera a la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, yo era la gloria de Dios. Pastor, yo que será mediría por otra onda. Yo alabo a mi Cristo porque yo sé que él es santo, tres veces es santo, vengo respaldado por el Espíritu Santo, 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 santo. Yo alabo a mi Cristo porque yo sé que él es santo, tres veces es santo, vengo respaldado por el Espíritu Santo, 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 santo. Y es que muchos dicen que lo mío no es de Cristo porque no ven lo de adentro, solo ven como Y si se arma la gozadera dicen que esto está mundano Porque miran que toda la gente levanta la mano Este es el don que Dios me dio hermano Ustedes no se me asombren porque yo hablo del santo nombre Sobre todo nombre pero que es la que no se va a mover Bueno pues toda pereza vamos a reprender Ya que yo alabo a mi Cristo porque yo sé que el es santo Tres veces el santo Vengo respaldado por el Espíritu Santo Santo, 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 santo Que alabo a mi Cristo porque yo sé que el es santo Tres veces el santo Vengo respaldado por el Espíritu Santo Santo, 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 santo Pa' que se mueva hasta la abuela y el nieto que no la quede Porque baila de alegría pues ya se le fue Juanetti La vecina no se diga es que ya no se aguanta el gozo Que le dio mi Dios eterno el Padre todopoderoso Es que se vino fuego santo que derrama avivamiento Hasta la piel se pone eriza con el soplo del serpiente Dale que se tire un pase que lo vean desde el cielo Guitando tres veces santo pasea de Nazaret ¡Ahí, sí, 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 sí o sí, sí, sí Black Mamba Record, dímelo cual o